Los indios del Boer en este 2012 se coronaron campeones de la séptima Liga de Béisbol Profesional Nacional al derrotar en seis partidos a los Tigres de Chinandega, quedando el último encuentro 4-0 el sábado 28 de enero en el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Los occidentales venían de derrotar en cinco partidos al Oriental de Granada en la semifinal, mientras el Boer quedó en primera posición de la etapa regular, ganándose el derecho de pasar directamente a la final. En el sexto encuentro los Tigres utilizaron en la colina al Big Leaguer Vicente Padilla, quien lanzó siete entradas para 4-hit, no permitió carreras, regaló una base y ponchó a cuatro. Por su parte los capitalinos enviaron al Vox a Francisco Cruzeta, quien tiró seis entradas de 4-hit, ninguna anotación, cedió dos bases, golpeó a tres y ponchó a seis. Los indios sacaron sus flechas e hicieron triza a los relevistas de los Tigres, al anotarles cuatro carreras en el octavo inning, gracias a imparables de Mario Holman, José Campuzano, Hilton Calderón y William Vázquez. Obtener un título es una felicidad increíble, así está todo el equipo, estamos contentos, hicimos un gran trabajo, el equipo se paró fuerte y obtuvimos el título. Sí, vale, dándole gracias a Dios primero que todo por dejarnos de nuevo, tú sabes que gracias a Dios está dando de estar para adelante y nunca nos rendimos, tú sabes. Julio Sánchez, manager del Bóer, se sintió satisfecho al conseguir el cuarto título de la tribu en la LVPN. Quienes hacen el trabajo son ellos, la verdad es la cosa que aunque yo sea el manager, pero aquí todo el mundo ganó. El veterano Diego Sandino terminó la brillante labor iniciada por Francisco Cruceta y fue declarado el jugador más valioso de la serie final al lanzar dos ocasiones para una efectividad de 1.00 en nueve entradas. ¡Gracias!